Y sin duda alguna la participación de la iniciativa privada y la invitación que me hacen a escuchar propuestas de los sectores productivos, de la iniciativa privada a la interlocución que estas reuniones me permiten tener para ir trazando también el plan estratégico de desarrollo de Ciudad Madero. Tenemos el mejor escenario, los mejores asesores, opinión de una escala muy importante para que el desarrollo económico y para quienes invierten en nuestro municipio tengan esta propuesta abierta con lo que va a ser el próximo proyecto 2018-2021 en Ciudad Madero. Eso es lo que hemos venido consolidando en nuestras giras, el tema del plan municipal de desarrollo consolidado con la presencia de los empresarios por cuanto a desarrollo económico se refiere, en cuanto a turismo, desarrollo urbano e imagen de nuestra ciudad. Estamos preparando un plan de trabajo en ese sentido con los empresarios que permita que nuestro municipio siga siendo y se convierta en un municipio con una gran competitividad en cuanto a...